Añata acabando y nos dursa Pues hay aquí no estaba tan mucho bueno para nosotros, pero nos tiene que agradecer Dios tanto, para salud y vida Y la naturaleza no va a bailarnos, que es un recuerdo de nuestro corazón Pero donde aquí sí, nos no lo haga caer, con la boca y la distancia, nos lo sigue dando aquí resonando ¡Ay no ve! 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 ¡Gracias! ¡Viva, viva Annobo! ¡Viva Annobo! ¡Viva Annobo! Paz, amor, tranquilidad, prosperidad para nos desce a ruba y su renda. Licea Trump. ¿Qué es más sorprendido del agua arriba del escenario? No sorprendido del agua canta. Yo creo que hay varios años que cantan que hay que votar una canción para la temporada de fin de año. ¿Quién opinas de participar en los festivales de Ande? Bueno, es verdad que Angelis Buchhout, que era compositora de Ande, que me presentaba, y no estaba de nada más. Entonces, me acercaba y me preguntaba si me lo tenía para cantar un Ande. Entonces, a veces, yo no sé, nunca me nací así. Y ahora, no está difícil. Estoy en casa, tengo que aprender, etc. Entonces, tengo un momento de desarrollo, de talento, ahora aquí, me acercaba, y me acercaba. Me acercaba que el año pasado, tu estuviste presente aquí en el festival, en nuestra conversación, en la tradición, en la cultura, y me acercaba, y no me acercaba, y no me acercaba. Pero, pero, yo creo que el club, con buena personalidad, también, me acercaba, que, no me acercaba, pero, me acercaba, y me acercaba, y me acercaba, y, el contenido de Adán. Correcto. 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 ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Para qué? ¿Qué te sentiste? Sí. Me acercaba un gran gusto. Mi primera experiencia, pero, no me acercaba. No, no me acercaba, no me acercaba, pero no me acercaba. con más índice joven, voy a hacer lo cual me hace así. Ok, buenas noches a todos los televidentes de la naturaleza que están mirando. Gracias por apoyar nuestra cultura. Me ha descubierto que nuestra cultura es una isla más bonita y con mucho orgullo me ha participado. Así que me ha aportado nuestra cultura y no solamente eso, sino que mi deseo, mi buen deseo también para nuestra naturaleza. ¡Gracias, Lissette! ¡Gracias, Lissette!